Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Hasta venir a quedar En los brazos de tu hermana Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cuartel Se sienta en mis piernas Y me invita a comer Ay, dígame y dígame Y yo les diré Cuántas criaturitas Se ha chupado usted ¿Cuántas? Ninguna, ninguna Ninguna, no sé Algo en pretensiones Te chupan en mis piernas Ay, de esa linda Ahora sí, maldita bruja y mamá Ahora le vas a chupar A tu marido el ombligo Error de cálculo A tu marido el ombligo